Ya no es un mito, un nanoprototipo fue expulsado Al horizonte no veo el infinito, observo resultados Las aves ya no vuelan, su ADN fue alterado Del hombre a la tierra no es lo mismo desde haber evolucionado La empatia retrocede, tecnología evoluciona No estoy en contra avances, pero olvidan a personas De sus valores, sus costumbres, sus idiomas Si obras mal no esperen bien, ya que el karma nunca perdona Por esta situación en los pantanos serán bebidas Los ríos por aguas negras sustituidas The one's the truth, so, porque un shampoo Es más natural que nuestra comida Solo pocos con conocimiento ven lo sucedido Privatizan la tierra en un futuro aire prohibido El magma colisionará de un estallido Así que ayuda sin mirar a quien elevando el sexto sentido El engendro de Spaw te quiere dormido No quiere que despiertes, es mejor si estás fundido El engendro de Spaw no es nada cohibido Sabe cómo manipular si no tienes contenido Corruptas ideas al mundo atribuyendo Avaricia, poder, dominio, alego influyendo Energía y libertad se pierde Pues la diversión dentro del circo puede secar a todo un pueblo Sepan que el mundo tiene diferentes sociedades Televisas no avisan lo que en la calle no sale Es obvio que solo muestran los males Como aquel que no paga la renta lo definen en clases sociales Aquellos que controlan son empresas de porquería No eres dueño del títere, a ti te rentan a la minoría Entiende con certeza que tu cabeza a ciencia cierta No forma parte de esta utopía Extra, extra, que siniestra La manera en la que me controla la mente maestra No te dejes meter, chao la fan por gato Ni arroz con lengua por menestra Bob hace el ridículo ante los patricios Que buscan aplicarle el mayor suplicio Por alzar la voz, lo sentenciaron por bullicio Es divertido ver inocentes en juicios Lo que me hace gracia Es el chiste que dijo la historia sobre occidente y Asia Los imperios no duran por desgracia Entonces no le queda mucho a la democracia Y me pregunto ¿Qué sistema de orden nos meterán en este punto? Póngale asunto O al menos póngase pilas Que lo vio semidifunto Plebello, comente Uriesa Somos el virus, mas no queremos la corona Si formamos parte de la realeza Monsato fumigará nuestras cabezas Por las neuronas que hemos estimulado Con la semilla que hasta ahora hemos plantado La pregunta es si esa semilla echará raíces O por farmacéutica seré demandado Mayéutica en estado puro Las flores en el cielo ya no crecen para ti Como caramelos de cianuro Y si muero que en mi tumba diga rap No ribe, antivirus en la bocina Súbele y el ambiente se descontamina Y si se altera la vecina Dile que escuchas tú Made in China Made in China Made in China Made in China Save a faiz If you're any me Save a faiz If you like Save a faiz Oraciones de cianuro